El registro de nuevos contratos refleja una recuperación en 2022, pero aún no hay niveles de 2019. El Ministerio de Trabajo reportó que entre enero y junio de 2022 se registraron 13.926 contratos de trabajo más que en el mismo periodo 2021. En este primer semestre se han registrado 116.000 contratos a nivel nacional, donde 48.000 han sido exclusivamente aquí en la sede regional del Ministerio de Trabajo y el restante alrededor de nuestras otras direcciones regionales. La mayoría de estos contratos son por contrato definido, donde tenemos 58.000 contratos y el restante de forma indefinida o obra determinada. Al comparar 2020 y 2021 hubo un aumento de 28% en registro de contratos y de 2021 a 2022 de 14%. Sin embargo, aún no alcanza el nivel de 2019, año previo a la pandemia. En efecto, en el 2019 hasta el mes de junio, ese primer semestre, teníamos 202.000 contratos registrados y como les he mencionado, ahora tenemos 116.000. Es una disminución de 85.000 contratos, pero comparándolo con 2020 y 2021 vamos a una recuperación. Aunque Mitradel proyecta cerrar 2022 con 225.000 contratos, a consultores les preocupa el escenario laboral en el país. Si a eso le sumamos primero, que todavía no tenemos cifras posteriores a la gran huelga que acabamos de vivir, y no tenemos tampoco cifras o proyecciones de qué va a pasar con todos los negocios y comercios que están siendo regulados actualmente, por todos los efectos de la mesa de negociación en Penónomé. Entonces, eso puede darle una tendencia a la baja, a la empleabilidad. Estamos yendo aceleradamente hacia una economía de informales y funcionarios. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Ya tenemos inclusive un pronunciamiento del gobierno norteamericano, muy reciente del Departamento de Estado, donde muestra preocupación por el clima para las inversiones en el país. Y definitivamente estamos jugando al araquiri económico. Estos contratos no se pueden entender como nuevas plazas de trabajo creadas en su totalidad, pero se consideran termómetro de la actividad del mercado laboral. Ciara Morris, Econews.